...o involucrado, o involucrado, o involucrado, y un segundo tipo de guía, que no se originan en las partes cerebrales, que se originan en sectores que son involucrados, que hay varios títulos, no importa los nombres, pensémoslo del siguiente punto de vista, cuando ustedes están caminando, van caminando por una calle, ¿están permanentemente pensando cómo efectuar los pasos? ¿están permanentemente pensando a la velocidad que caminan? No. ¿La amplitud del paso? No. Nada de eso. ¿Está? Sería muy incómodo para el ser humano tener que estar todo el tiempo pensando en cómo efectúa el movimiento. Entonces, la vía piramidal que efectúa el movimiento. En cambio, estos sectores que se llaman las vías extraviambidales, son aquellas capaces de regular el movimiento sin que intervenga la conciencia. ¿Me entendieron eso? Pero tiene otra característica. Son capaces de regular el movimiento, inclusive cuando el movimiento se está efectuando. ¿Está? Inclusive cuando el movimiento se está efectuando, ellos son capaces de regular. ¿En qué situación muy habitual ustedes tienen las vías extraviambidales alteradas? Cuando están alcoholizados. Entonces, un movimiento como puede ser agarrar un paso, que es un movimiento en una sola línea, se transforma en un movimiento descompuesto en varios pasos. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a utilizar ¿qué? Para regular el movimiento, la conciencia. Las vías extraviambidales van a tener distintos nombres, que ahora no importan, en función del origen que tengan. Por eso ustedes cuando lean estos libros van a encontrar, las vías extraviambidales. Por ejemplo, una vías extraviambidales. Acá, en el sistema motor lateral, lo que me interesa que recuerden por ahora es la vías piramidal, está ubicada en el sistema motor lateral. Y asociada a ella, como haz extraviambidales, se les habla del haz rubro espinal. ¿Cuál será la función del haz rubro espinal sobre la vías piramidal? Como el ejemplo central. Regular el movimiento que efectúa esta vía piramidal en el movimiento de los piramidal. Si se rompe esta vía rubro espinal, ¿qué pasará? Tiene que estar. Cada vez que efectúan un movimiento de la mano, lo tienen que hacer siempre y cada cambio que quieran hacer lo cual se dará en cuenta que es muy complicado hay otra característica es que esta vida este sistema es un lateral que es cruzado este sistema motor lateral es cruzado ¿qué quiere decir eso? que las grandes motoras periféricas que comandan el movimiento de la mano izquierda ¿de qué lado de la módula está? izquierda se recusa en el pulmón lo que se recusa en la línea la neurona motora periférica si selecciona la neurona motora periférica que inerva la mano y selecciona a nivel de la izquierda ¿no? ¿cuál es la mano que queda paralizada? izquierda la vía se cruza más arriba antes de llegar a la neurona motora periférica o sea que si selecciona a nivel derecho más arriba ahí sí se puede en el izquierda por ejemplo un paciente que tiene una hemiplegia ¿no es verdad? y no puede mover la hemiplegia es conceptualmente la lesión de la neurona motora un paciente que tiene una hemiplegia que no puede mover el hemicuerpo derecho ¿dónde tendrá la lesión? en el centro de la izquierda porque la mía es cruzada ¿está? en cambio un paciente que tiene por ejemplo como este jean Hopkins que tiene una esclerosis lateral amniotrófica que lo que hace es ir perdiendo con el tiempo estas neuronas que lo que tiene es que se expresa del mismo lado del cuerpo ¿entienden? el hemisferio funciona perfectamente ¿alguien es un lado? ¿factor de eso? el cruzamiento a nivel de la unión del cuerpo con la médula a nivel de la unión del tronco cefálico con la médula entonces el sistema motor lateral que se origina del hemisferio derecho ¿qué parte de la médula comando? la izquierda ¿está? ¿se entendió eso? cuando se lesiona un sistema motor lateral tenemos un hemiplegio y la hemiplegia siempre se expresa del lado opuesto ¿está? el sistema motor anterior también tiene una vía piramidal que se origina de la corteza cerebral también tiene vías extrapiramidales pero la diferencia radica en que cuáles son los músculos más buenos pueden hermar ¿cuáles son los que van a inervar el sistema motor anterior y los axiares los de la corteza ¿no? acá ustedes van a encontrar una serie de ases que después van a ver en los libros el as vestíbulo espinal el as tecto espinal el as olivo espinal por eso yo no soy partidario de que ustedes en una primera clase del sistema nervioso tengan que memorizarse cada as a mí lo que me interesa es que sepan conceptualmente por qué unos ases van por el cordón anterior y otros van por el cordón lateral ¿cuál es la diferencia entre este sistema motor anterior y los laterales? que este sistema motor anterior no se cruza este sistema motor anterior no se cruza